Ven y sé parte del taller de repostería de la Municipalidad de San Martín de Porres, en nivel básico, intermedio y avanzado, con técnicas de repostería fina con ingredientes 100% naturales no industrializados y todo completamente gratis. Además, recibirás un certificado oficial de la Municipalidad. Para más información, llámanos o escríbenos al WhatsApp 9366-18068 o visítanos en Girón, Verona, 480, Urbanización, Fiori. ¡Te esperamos! Y próximamente, Taller de Medicina Natural, Defensa Personal Femenina y Taller de Gimnasia. ¡Suscríbete al canal!